Compadre toca por medio Que esta noche me ha cantarles, que esta noche me ha cantarles Esa sevillana lenta que me he cantado a mi padre Esa sevillana lenta que me he cantado a mi padre Que yo nunca olvidaré Esa sevillana lenta compadre toma que toma ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay mi paloma! Compadre sigue tocando, que tu compa no se pierda Que tu compa no se pierda Compadre sigue tocando, que tu compa no se pierda Compadre sigue tocando, que tu compa no se pierda Que tu compa no se pierda Y vamos mal sin pecao, que tiene encendida la vela Y vamos mal sin pecao, que tiene encendida la vela Que yo nunca olvidaré Esa sevillana lenta compadre Me quita el sentido Enamorado de ti ¡Rocío! 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 Para decir lo que siento Para decir lo que siento ¡Rocío! 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 ¡Rocío!